buenas amigos para la página de sublimación y serigrafía en este vídeo les traigo un pequeño tutorial de cómo realizar sus imágenes con efectos del contorno como desgastado como el efecto grunge como se conoce no entonces para eso yo he descargado algunos marcos de internet algunos han venido con fondo blanco y les he quitado el fondo blanco nada más y dejado en png aquí tengo algunos modelos por ejemplo modelo 1, 2, 3, 4 y 5 no básicamente ustedes quieren más pueden descargar en internet de repente encuentran más o comprarlo en algunas páginas que venden ya estos archivos no entonces lo que vamos a hacer para el ejemplo es buscar una imagen vamos a ir a Pinterest vamos a buscar de repente una serie que está dando y vamos a buscar una imagen para el ejemplo por ejemplo parecida a ésta me gusta vamos a dar un clic derecho buscar imágenes en google para ver de repente imágenes de más tamaño todos los tamaños por ejemplo aquí está muy bien y otra de mil ochocientos por dos mil setecientos vamos a clic derecho copiar copiar imagen vamos a llevar photoshop control b control más t para agrandar estamos trabajando en un en una mesa de trabajo una hoja a tres entonces ustedes después de ver ya el tamaño para su imagen que van a trabajar en serigrafía o en sublimación no por ejemplo vamos a medirlo tiene un alto de 36 por un ancho de 24 para el ejemplo ahora lo que vamos a hacer es elegir uno de los marcos de estos marcos que tenemos por ejemplo el 5 el 4 o el 3 el que más les guste a ustedes vamos a hacer el ejemplo con el número 4 y con el número 1 ya pero vamos a ver el número 4 lo vamos a arrastrar hacia adelante de la capa de la imagen vamos a activar la imagen y en la capa control más te vamos a agrandar y vamos a situarlo vamos a situar la en las esquinas del llamado listo como pueden ver ya se ve más o menos como quedaría la imagen no vamos a hacer control con un clic izquierdo del mouse sobre la capa y vamos a seleccionar toda la parte negra vamos a ir a la capa de la imagen y vamos a dar solamente suprimir seleccionando la capa de la imagen y automáticamente eliminamos la parte negra de la imagen vamos a deseleccionar la capa anterior podemos ver no como quedaría control mate y ese es nuestro primer resultado con el primer marco en el marco 4 no vamos a ver un fondo color uniforme fondo en negro y podemos ver cómo nos quedaría ya estampada no le da un efecto mucho mejor no una apariencia mejor que tener los bordes rectos no vamos a hacer otro ejemplo control vamos a retroceder control z ya no utilizar el marco 4 sino el marco 1 por ejemplo vamos a arrastrar hacia adelante lo mismo control más te situamos en las esquinas control más un clic del mouse seleccionamos a la parte negra no vamos a la capa y suprimir nada más control más de para seleccionar y deseleccionamos y esto sería nuestro segundo ejemplo también queda muy bonito no queda muy bien y lo siguiente que ustedes ya pueden hacer ya es realizar su separación imaginamos que esta imagen ya está trabajada que usted ya lo trabajaron y van a querer hacer su separación en un vídeo de posterior en un vídeo vamos a trabajar lo que es la separación en cuatro comillas a ver cómo nos va no para darle un alcance lo primero que tenemos que hacer es la base blanca para una playera negra no entonces vamos a ir imagen modo se me lleca no para la separación en cuatro comillas vamos a darle para este ejemplo combinar todo tenemos la imagen ya en png vamos a ir a canales y ahí están los canales no es ya magenta amarillo negro lo siguiente es ir aquí selección todo edición copiar combinado vamos a seleccionar todo vamos a crear un nuevo canal aquí con esta opción vamos a dar un clic ahí y vamos a edición pegado especial pegar en contexto esto va a ser que la imagen que la base quede pegada en la misma posición no que la copia donde la copia vamos no pegar un contexto y ya está siguiente es control de para deseleccionar un clic en la imagen control más y para darle invertir no y ya generamos nuestra base blanca creamos un nuevo canal aquí le vamos a llamar camiseta vamos a colocar encima del canal alfa que era la base doble clic en camiseta tinta plana color negro 100% en la base vamos a hacer doble clic tinta plana color blanco no y aquí ustedes ya ponen la solidez 85% por ejemplo no y tenemos nuestra base blanca lo que sigue ya saben no imagen modo multicanal y mover estas dos capas hacia arriba no la base no se movió ahí entonces tenemos nuestra base ordenamos amarillo magenta y cian amarillo amarillo cae sobre la base magenta cian y el negro adicionalmente ustedes pueden jugar con los niveles para mejorar en cierta forma de repente la base el amarillo los canales para que se aparezca más a la imagen original bueno eso lo explicaremos en un siguiente video no olviden darle like al video suscribirse al canal y seguiremos subiendo información respecto a serigrafía y sublimación para los que recién están empezando en este mundo nos vemos en un siguiente video